Besándome Muitos tentam me acompanhar, mas só Deus pode me guiar DJ Vidinho Drag, que eu sou eu e você, só Deus sabe Que eu sou eu e você, só Deus sabe Que eu me expresso com meus jogos de língua dentro de sua boca Junto com palavras sensuales que me provocam Aceleramos o momento, nos vamos à cama Inventa, descarro la roupa, mi nome exclama Besos de caramelo, assim se los dava E quando queres calentura, sempre me chamas Besándome, com meus besos eu te volvo Muitos tentam me copiar Besándome, tengo ganas de romper tu ropa Baby, bésame la boca, otra vez hasta chocarlo DJ Vidinho Drag, que eu te vuelvo loca Y muchas veces tu vas a llamar Besándome, con mis besos yo te vuelvo loca Así que le preciosa Besándome, tengo ganas de romper tu ropa Ropa, baby Besándome, con mis besos yo te vuelvo loca Así que le preciosa Besándome, tengo ganas de romper tu ropa Nos conocimos hace un rato Y ya pido, me besas la boca No puedes aguantar las ganas En la cara, baby, a ti se te nota Nos conocimos hace un rato Y ya pido, me besas la boca No puedes aguantar las ganas En la cara, baby, a ti se te nota Baby, bésame la boca Otra vez hasta quitarnos la ropa Sé que yo te vuelvo loca Por la manera que tú a mí me tocas Baby, bésame la boca Otra vez hasta quitarnos la ropa Sé que yo te vuelvo loca Por la manera que tú a mí me tocas Oye, beba La voz inolvidable Dressy Drex Nandito, el judo de los arts Dímelo, bitazo Póngale en play Para que las choris muevan su burri Dímelo, king The best in the world, baby Homie Dímelo, angel The triple X Dímelo, angel